Más de 300 motoristas han recorrido las calles de la ciudad de Alicante este pasado sábado vestidos de Papá Noel para entregar juguetes que van a ir destinados a niños y niñas con pocos recursos. La caravana motera ha hecho parada en diferentes puntos para recoger los regalos que durante varias semanas la ciudadanía ha donado. El destino final de los juguetes ha sido el ayuntamiento desde donde saldrán para repartirse a través de la Concejalía de Acción Social en los hogares más necesitados. Vestirnos, salir, crear ilusión, aparte de la solidaridad de entregar estos juguetes a estos niños. Es una forma de llamar a la gente también a que sea solidaria. La campaña benéfica se organiza bajo el lema ningún niño sin juguete en diferentes ciudades españolas. En la provincia la ha promovido la Asociación Sociocultural de Policías Locales de Alicante junto con la Liga Unión de Motoristas de Alicante. Decidió participar por los nenes, por la Navidad y porque siempre está bien repartir regalos y alegría y que las motos le gustan a todo el mundo. Lo más importante es el acto social que luego se hace. Nosotros en realidad también llevamos participando haciendo esto ya hace ya más de 10 años. Siempre colaborando en este caso siempre por Navidad y dando un poquito de sonrisa a los niños. Durante todo el mes de diciembre la ciudadanía ha donado juguetes totalmente nuevos para que pudieran entregarlos hoy. La caravana motera de Alicante ha sido la primera de las que recorrerán las calles de distintos municipios que ha contado con un gran éxito de participación.